¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Eh, hoy vamos a seguir el Dead Space. La verdad está en el almacén, ya tienes a tu lado. Pero te la sé decir desde aquí. Ah, ya ando un poco agripado. Pero bastante bien, o sea, ¿no? No me siento tan... me voy a morir. Ok. Ok, tú olvídate de cualquier cosa que te pueda pasar a ti, eh. Concéntrate en lo que le pueda pasar a ella. Oh. ¿Ya? Oh, de... ¡Ah! 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 ¡Puta verga! Ah, joder. Necesito munición así, que... ¡Ah! ¡Qué tonto! ¡Espérate! ¡Wey! Olvidé completamente que puedo hacer eso. Olvidé completamente que puedo hacer eso. Este... Como que por un momento olvidé que puedo alentar las cosas. Así que... Así que... Vamos a hacer eso. Estoy avisando igual por... Mis diferentes redes. Realmente para no complicarme la vida. O sea, no... Nada más aviso por Instagram. Solo aviso nada más por Instagram. Pero ya me reclamaron la vez pasada de que debería avisar también lo demás. Así que... Vamos a avisar por aquí. Vamos a avisar... O sea, lo que pasa a toda esta madre. Porque pues se me acabó. Entonces esto va para largo. ¿Dónde está? Aquí. 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 Ahí está. Uf. Ya quería ver a ese guapo. ¡Emoshia piziosa, mi amor! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo... Ya... Yo estoy peleando. ¿Con esa chingadera? ¡Ah! ¡Peta la mierda! ¿Veis? ¿Sí se murió? ¿También? La verdad, pero eso te extraño. Yo también te extraño mucho, bebé. ¡Woo! ¡Joder! ¡Ah! ¡Güey, este peo es imposible! ¡Ah! ¡Güey, este peo es imposible! ¡Ya! ¡Ah! 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 Recarguemos Recarguemos Casi no tengo balas Y lo peor es que no puedo hacer Lo que puedo hacer en otros juegos Que es regresarme completamente Lo que si debería hacer Es Bien Más balas, más balas es lo que necesito Y si puedo conseguir también Esta ¿Hay otra? ¿Hay otra? No veo otra Ok Entonces agarremos Esta primero Y dejemos esta dentro Tengo tres de estos disparos Eso es bueno Ya A la tarde en un chingo No 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 Ok. ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Por favor, ¡Ya! ¡Fuck! No puedo llegar a empezar tú para encontrar el camino. No consigo olvidarte, pero... Pronto todo terminará. ¡Ella es malvada! O sea, estamos todos de acuerdo que ella es malvada, ¿no? ¿Para qué putas quiero un nodo? ¿Qué 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 putas quiero un nodo? Isaac, perdí tu señal durante un rato. ¡Me tenías preocupada! Veo que ya tienes la baliza, así que vea la cubierta de su acción. I've been running trajectory and calculations. And if we want to tune, there's a good chance. Me acuerdo yo voy a hacer de rezar, ¿qué pues la trayectoria y el aterrador? Quizá la teoría te accede a una distancia. Seguro para empezar a transmitir. Siga sin señal de Hammond. Nuestro estado no creo que siga vivo. Es una lástima. recarguemos usamos un botiqui pequeño este es este entonces el otro para disparar es el otro el saguardo y Oh, damn What the fuck? Toma! Ah, a puttazo limpio A la verga, que complicado Complicado Ah, no, tú ya Ahí te quedas O sea, no tengo balas de nada Obvio, ya, ya tengo balas de nada Podrían dejarme aparecer monstruos Por un rato, por favor Ah Bien O sea, no es lo ideal Por el profesor voy a la cubierta inferior de la minería Era un bloqueo de seguridad, aunque no creo que ayudara Ahora tienen la baliza y la llave, dirígete hacia aquí Parece que la serena está sujeta por una especie de amarras de gravedad Tendrías que derribarlos para poder lanzarlo Eso también quieren los de extraño Buen punto Buen punto, buen punto Ok, sí, pero va por arriba Ah, ya no hay papitas Ay Hoy ha sido un día algo cansado Hoy me he dedicado a hacer todas las cosas Cogeamos de que ya Ay, sí, por aquí Aguanta ¿Ya? ¿Ya? Es que no quiero matar Papas de que, si es cierto, yo confirmo Este Ya déjate en paz Me caga no tener nada de balas Porque se te hace sentir muy muy indefenso Como estaba diciendo Hoy fue un día algo pesado Denme algo Ok, de esto tengo dos Por el amor de todo lo bonito Necesito que dejen de aparecer monstruos por un rato De hecho, hablando de eso He estado viendo Stranger Ya casi me acabó la temporada Aunque las series que he visto ahorita Han sido la de The Boys Ah, ok Sí, sí, sí Si es por aquí Si es por aquí Si es por así Pero me vale verga Me voy por acá Déjame Déjame Tengo dinero No suficiente Tendremos esto Aún no alcanza Bueno, pero necesitamos tener otra arma Porque tener tres está muy culero La tierra no Ya tuvimos el cañón de energía No hemos tenido el lanzallamas No hemos tenido el lanzallamas No hemos tenido el rayo de contacto Probemos el rayo de contacto No quiero que eso me ocurra a mí Creo que si me corto Voy a llegar Por favor, decirle a Don Y a los niños Les quiero Oh, Dios Una última chaqueta antes de dormir Oh Oh Una No Ah No les encanta cuando las cosas Lo que sacan Todas las cosas Las que hacen Es Para cuando estés pensando seriamente Comprar uno Para comprarme de estas ¿Verdad? 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 La voy a comprar Dos de estas Dos de estas Dos de estas Tres de estas Este Ya sí Cerro Qué bonito el uno más, güey Qué bonito el uno más, güey Es que me encanta el concepto Que dios Venga 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 Ok, si es por aquí Pero entonces necesito Darle energía a esto Y la energía la consigo Porque De hecho es una muy buena pregunta ¿Dónde consigo la energía que quiere esta cosa? Estoy perdido Por favor Por favor Ah, ah, quítense, quítense Ahí está Sobrematar Un poquito sobrematar, pero bueno Tratemos de no desperdiciar ¡A la madre! ¡Odio esos! ¡Odio! ¡Odio! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El hecho de que tuviera alguna parte donde me dejara como recuperar vida, o sea, tener como una especie de checkpoint, o sea, no es realista, por supuesto que no. Y siento que estoy yendo hacia un jefe, porque siento que estoy yendo hacia un jefe. O sea, lo bueno de la grabación es que puedo hacer esto. Así que si me espanto hago esto y corro. Falta. 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 O sea, si pelear en realidad cero es, es sinceramente un juego de niños, o sea, es... Falta. ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Hu! ¿Lo maté de un cajazo? ¿Es en serio? ¿Queda más? No, pero acá hay otra caja. ¿Qué es mi caja? ¿Cuál es la misión de mi subo? Ah, según yo tengo que parar estas cosas que dejen de funcionar para que se activen bien. Pero... Si te deshicieron la mente. ¿Qué? 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 ¿Lanzamiento de asteroides? Que no soy tu padre Es lo que estoy viendo La verdad no tengo idea de que es lo que tengo que hacer A la verga Pues adopto ella, no yo Ok, o sea, si me dan el estabilizador O sea, lo más probable es que quieran que la O sea, que lo abra desde acá O sea, si me están dando de esto Es que quieren que haga algo con eso La pregunta es que Claro que no, firmó un papel para eso ¿Será eso? ¿O sea, era eso? Ah, ya entendí Ya, ya entendí que tengo que hacer ¡Listo! Al chile no veo a nadie Así que me voy Los papeles son simplemente mamados Para que legalmente sea tu hijo Pero bueno Exactamente Y como no los tienes legalmente No lo eres ¡Ah, culero! Ok, me voy, me voy, me voy No quiero pedo ¿Sabes qué? ¿Quieres morir? Oh, ho, ho ¡Món, monstruo! ¡No! ¡No! ו ¡Ya muérete! No me acordaba un SCP ¡No! Yo soy pro Aborto Pro decisión Y yo elijo no ser padre ¡Uy, cajita! ¡Joder! ¡Claro que sí! Porque es una cuestión de dos Este... Y no te estoy preguntando Yo estoy afirmando Ahora la cuestión es ¡Listo! Ok, tardé un poco en averiguar Pero mínimo averigué Qué es lo que tenía que hacer Estoy estabilizado Oye, está bien pensado Pequeño, ¿qué es? ¿Qué es? ¿De quién será? Tengo anuncios, yo tengo anuncios Estefone, ¿a dónde me llevarán? Hey, pero ya han sido los dos, ¿no? What the fuck? No entiendo Entiendo No estar entendiendo No entiendo 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 Ok, 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 ok O sea, ya destruí los anclajes gravitatorios Dos de cuatro Dos de cuatro ¿Cómo que dos de cuatro? No veo más No entiendo No entiendo Aja Es que me da miedo Yo siento que he hecho hasta eso Cada uno de los retinivos que han sacado Ha sido mejores oportunidades Pues así puedo Pero básicamente me voy al infinito Que ya destruí esto ¿Ahora qué? ¿Será que de este lado hay otros? Me había buggeado No, pues es el mismo Ok, ahí me muero Ok, es que sabía lo que tenía que hacer aquí O sea, ya descubrí que tenía que destruir eso Pero ahora ya no tengo idea O sea, tengo que poner la baliza en el asteroide ¿La baliza la tengo? Necesitamos todos para poder liberar al asteroide De viajarlo de la nave Un disparo limpio sobre el cierre del exterior Debería funcionar Entering zero Entering zero Ptee Ok, ahí está Ok, ahí está ¿Qué hice? Oh, ya lo puse Ok, ahora tengo un único problema No sé cómo desactivar las otras dos No sé cómo desactivar las otras dos ¡Ah! ¡Ah! ¡Vete a la verga! ¡Están afuera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vete a la verga! ¡Están afuera! ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! ¡Es en afuera! ¿Cómo? ¿Quién los quieren que llegue ahí? Ok, 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 ok Ok, ok, ok Sí lo logré 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 AYSA Váyanse 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 ¡Váyanse niños! Ahora que ya lo hice ¿Qué? Ahí está colocada Ahora solo quiero lanzar el control Y juntar al estadio desde la nave ¡Ok! 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 Este particularmente me gustó mucho Este rompecabezas Me gustó mucho, ¿eh? Debo decir que este rompecabezas Me gustó mucho Sí me hizo pensar Me gusta mucho esta arma Siento que combinada con esta Está muy chida Este Es básicamente un cañón Lanza la bola de caca al espacio ¡Sí! Pero Toma Es que eso está chido ¡Elza! ¡Guardo! 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 ¡Gal stringa tu madre! ¡Guardo! ¿Qué? ¿La cera se me veía el comedor en 10 minutos? La verdad me hacía falta estar con alguien y no solo estar con un streamer O sea, pero ¿estar con alguien o te refieres a estar con un streamer? O sea, no yo, o yo, o sea, no estoy entendiendo Este... Ah, chinga tu madre ¿Y eso qué pasó? Me lleva la papaya, me llevará así Porque la verdad no sabía cómo ser Y así que lo tengo No puedo recordar O sea, o sea, confundo ¿Qué tienen aquí? Lánzame tu fuego Ya La Santa Catarina Chivirín, chivirín, bombo La Santa Catarina Chivirín, chivirín, bombo Esta forma, tú eres de los juegos de streamer Se los quedo horas viendo Ya que roma Te quiero mucho, Yenshi Eh, ¿y por qué no...? O sea, ¿por qué no lo intentaste? ¿Por qué no intentar salir con alguien? No sé qué hora sean por allá O sea, aquí porque ya es muy tarde Podría subirle el daño O sea, ¿por qué no intentaste? No sé qué hora Me pido el cero ¡Ah! ¡Qué chingamos! Que chingados Hijo de la gran puta Pues no necesitas hacer una putada Realmente lo único que tienes que hacer es Ver con un amigo que realmente tengas la oportunidad De salir, o sea, con lo que tengas Más tiempo No, no, ya, ya, déjenme en paz O sea, para colmo El hecho de quitarme estas cosas de encima Como es el mismo botón Hace que vuelva ¿Estás muerto? ¿Estás dormido? ¡No se duerme en el trabajo! Bien, trabaja ¡Ey! ¡Que no se duerme en el trabajo! ¡Ojo! Bien, gracias Ahora puedes ponerte a trabajar Pues sí, eso está chido O sea, está bastante bien O sea, nunca está de más Y pues igual Si tienes la oportunidad De abrir más tu círculo de amigos Siempre es una buena oportunidad De conocer gente Ok Libremos el asteroide Carga 8772 La baliza es el camino Las funciones son normales Y la prohibición amplia Ahora esperar que alguien la escuche En el receptor de la antena En el receptor de la antena Pensaba que vi a mi hermano de nuevo ¿Puedo abrir el receptor de la antena? Creía que había visto a mi hermano otra vez Me salió como si no pasara nada Bien, dejaré ese canal abierto Que el receptor de la antena de la comunicación no responde Isaac, ¿Puedo volver al puente? Isaac, ¿Puedo volver al puente? ¿Esa antena debe estar conectada? ¿O no recibiríamos la señal de ninguna respuesta a la baliza? Oye hijo de tu puta madre ¿Por qué me espantas? iets ¿Cómo? ¿Cuál es la baliza? ¿Por qué me esp resigné? ä o ¿Cuál es el tan- ¿Puedo volver al puente? Ah, y es que no tengo mucha vida Tampoco ¡Hasta madre, Alfredo! Te digo que no descanses en horas de trabajo Yo me estoy rompiendo el lomo Por esta compañía Y a ustedes les vale verga Estaría bien tener la carga de impulsos Creo que voy a cambiar la metralleta Creo que Alfredo era negro No, es este Ah, perdón, le dije a Alfredo Él es Alfredo Carlos Sí, pero necesito que se active la cuarentena Para que... ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¿Carlos? ¿Carlos? Es una persona trabajadora ¡Joder! 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 ¿Tú también? Siéntate a trabajar ¡Alfredo! Alfredo Alfredo Tú y yo somos amigos ¿Sabes? Tú y yo somos hermanos Con otra madre Pero Como jefe De esta empresa Y de esta organización Debo dejar las amistades de un lado ¿Sabes? Sabes que te amo ¿Verdad? ¿Sabes que te amo? ¿Verdad? ¿Sabes que te amo? Espero que alguien está escuchando ¿Verdad? Posicionaré el reciever de arreglo ¿Verdad? ¿Verdad? Pensaba que vi a mi hermano ¿Verdad? 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 ¡Cállate! ¿Qué? ¿Verdad? ¿Verdad? El reciever de arreglo ¡Joder! ¡Joder! ¡Es que no sé dónde van a salir! ¡Joder! 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 ¡No! ¡No! ¡Carajo! 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 ¡Ah! Es que al escucharme la conversación completa me desconcentra muy cabrón. ¡Dame el nodo! Mira, ya no voy a hacer ni el chiste. De momento no voy a hacer el chiste de hacerlo sentarse bien. ¡No voy a hacerlas! No voy a hacerlas! ¡No voy a hacerlas! ¡No voy a hacerlas! ¡Nos tengo que hacerlas! Posicionaré al rechizador de arreglón. ¿Por qué se seleccione? ¿Por qué se seleccione? ¡Se seleccione! ¡Lo selecciono! ¡Para eso! ¡Suscríbete al rechizador de arreglón! Ahora voy a ir. Ahorita voy al clip. Si, sal ¡Aguacha! 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 Avión botiquí, no lo dejes Pues enfrentarse a cosas No llegan por sí solas, aunque ya estén destinados Uno para uno También tiene uno mismo que para esfuerzo No es para nada fácil Sí, eso sí Eso que ni qué Juan Ah, yo mis delirios de locura Lo digo porque te quiero y no me gusta verte mal Ah, Genjiro Te queremos, Genji Te queremos Que olvide Güey, me mamó esta arma, güey O sea, realmente me gustó mucho esta arma Está muy, muy chida Ah, chica, tu madre Considerando que me va a hacer pasar por ahí Lo más probable es que tenga que llevar la pila de nuevo Tienes que comer bien Al fin y al cabo todo ese pedo igual No te Te va a ayudar Hasta cierto punto es mejor Obligarte a comer aunque no tengas hambre De plano no comer nada Esas constantas se apagan Ah Ah Esas constantas se apagan Ah Ah Ah, ok, 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 ok Al momento de preparación Si no, si no tiré Ay, como te odio Bueno, no estuvo tan horrible como el de Psycho Nauts ayer Pero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Wow! Me sorprendió que seguía vivo Voy a empezar a jugar Zelda Que más ha sido jugar Wind Waker ¡Lo tengo la lista! ¡Lo tengo la lista! ¡Lo tengo la lista! Pero tengo que esperar a ver cómo vaya Cómo va a ser todo el viaje de... De Monterrey Para empezar el Wind Waker Ya tengo el emulador ¡Ah! Son puras cabezas Me bajaron un chino Aquí puedo hacer una mejora Mi gamer que me lo ponga Todo depende, porque si me puedo llevar a la computadora Ahí es donde ya tengo el emulador de Minish De Wind Waker Si puedo Si me puedo llevar a la computadora El Wind Waker básicamente sería una de las series que siguen Bueno, ahorita no exactamente Porque ahorita va a seguir Deltarun Es Deltarun Este Deltarun sigue Ahora si, Wind Waker Hay una lista de juegos que ya básicamente están predefinidos Que van a ser los que siguen Según yo, la de Pokémon iba a durar más Pero se acabó en el tercer capítulo Este No, si, ya sé La cosa es que se la voy a instalar Pero en su computadora O sea, en mi computadora no Porque no sé si me la voy a llevar Este No, y pues le puedo descargar Ocarina O sea, Ocarina creo que lo puede jugar sin problemas Sí Sí, de hecho ya Ya perdí el Nuzloc Este De hecho fue por una tontería O sea, simplemente No quería meterme en una pelea con Gary Cuando no No quería meterme en una pelea con Gary Todavía O sea Técnicamente Gary Me estaba Estaba recorriendo el lugar Y Gary me sweepió el equipo De hecho apenas iba a empezar a levelear Solamente estaba recorriendo No, ya Ya otro día intentaremos otro Nuzloc De hecho No, o sea Tengo pensado Sí volver a intentar el Nuzloc Pero con unas reglas un poquito más permisivas Este Que sea por ejemplo De vidas No de De Pokémon O sea que me permita No sé Morir unas Tres veces Y sí Pokémon que se muera Pokémon que se muera Muerto Pero que se me permita Morir No sé Unas Tres veces O algo así Pues ya pasamos A esto No sé Cuánto tiempo llevamos El stream Una hora Diecinueve Una hora Con nueve ¿Vamos a seguir un rato? No Obvio 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 De hecho me voy a Al siguiente Al siguiente Pokémon El siguiente Pokémon Es Este El Heart Heart Gold y Soul Silver Que creo que es el Nuzloc Más difícil Las cosas se ponen mejor Una nave militar Acaba de responder El USM valor No sé qué hacer yo afuera Pero acaba de recibir Nuestra señal de socorro ¿Qué hablaremos con ellos Esto que no nos va a tener Desbloquearé la puerta de comunicaciones Entra y encuentra la estación de control O sea, lo peor es que esa no era su voz Pero Debo decir que le queda Aunque a lo lejos Escucho un gruñido Escucho un gruñido Ey No puedo Te va a decir Esa persona Este No soy malo en Pokémon O sea, yo me sé las reglas De Pokémon Y me sé Me sé las Me sé las estrategias De hecho, tuve un equipo competitivo O sea, literalmente Es de que yo nunca había Lo que sé es que yo nunca había jugado Este Este Rojo fuego O sea, ni el rojo como tal Entonces Este Pues literalmente Me hizo cagada Me agarraron desprevenido Este Entonces vamos a ir en orden Vamos a ir con el hard gold Si lo pierdo Pues ya toda esa parte Entonces Después los vuelvo a intentar O sea, eventualmente Los voy a intentar O sea, es regla del canal Eventualmente me quiero pasar Todos los celdas Y eventualmente me quiero pasar Todos los Pokémon Eh Sí De hecho Tenemos que volver a hacer Un Este ¿Este voy se suicidó Por nada? Ok Vamos a ver Que pasa Voy a vender Esta Y me voy a comprar Ya tengo el cañón de energía Pero no tengo Tengo el cañón de energía Ya que me preocupa mucho Que veas directamente Lo más difícil Es Este es el que más me ha gustado Pero no he tenido El lanzallamas Estaría mal Tener el lanzallamas Estas Estas no tengo Pero de estas sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te quedé la tercera medalla De que es la tercera medalla Dos por uno No ¿ikerá? No Lo más Vas a poder Demasiado Ya Joder El amor de todos los coños El lanzallamas no sirve para media verga ¿Ya? Ah, fuck Ah, ya, 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 ya Ah, si he escuchado Si he escuchado El miltang destroza sueños Pero yo voy de poco en poco O sea Por ejemplo, ahorita yo ya Ya me juzgué mi Zelda favorito También otra cosa que yo quiero jugar Todos es un Resident Evil O sea, Resident Evil me encanta Una saga que amo con todo mi corazón Desaparecieron todas las putas cosas De hecho Voy a regresar al almacén Porque el lanzallamas Es una puta mierda El lanzallamas es una puta mierda Quiero comprar este Preservidad de mientras Pero yo espero estar ahí Cuando hagas el botón Porque sé que algo no te va a pasar Pues es que sí O sea, lo de Gary fue pura mala suerte O sea, fue pura Pura y sencilla mala suerte Fue que realmente Como yo no sabía eso Me pareció esa batalla Cuando no estaba preparado Porque yo ni siquiera Estaba pensando luchar en ese momento O sea, estaba pensando Lebelear O sea, por recorrer Antes de ponerme a levelear Fue que me mató Pero bueno Eso fue otra serie Isaac, la puerta de comunicación está abierta Pero hay picos extraños de retroalimentación En las comunicaciones locales Tiene los escuchos Así que ten cuidado A mí nadie me dice qué hacer Ok Sí, guardemos ¡Gracias! ¡Oh, la verga! ¡Qué pedo! ¿Qué fue eso? Eh, me pidieron que escogiera un Charmander La verdad yo que siempre escojo a Volvazor Eh, pues En ese momento fue Juan Ablo Fue Juan con el que ¡Ay, joder! ¡Puera! 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 ¡Gracias! 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 A mi me gusta Charizard, sinceramente es mi inicial favorito de esos tres pero... Son jodidos dos Perfecto, no tengo ni una sola puta bala Ya tengo putas balas Pues no sé, o sea, ok Si tuviera que hacer una tier list De mis De mis pokémons iniciales favoritos Han sido, a ver Primera generación Sí, Charmander Charmander y Bulbasaur Ahí se van dando Creo que ha ocupado más a un Bulbasaur que a un Charizard Eh... O sea, de todos modos no tengo nada De la segunda Totodago Totodago Me quedo con Totodago En la tercera Ah... Cyndaquil No, esa es la segunda ¿Cuál es la tercera? ¿Qué es la tercera? ¿Qué es la tercera? Generación Pokémon O sea, de la cuarta Ah, ok, 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 ok Ya, ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Wey, había olvidado por completo Había olvidado por completo la tercera Me había olvidado por completo la tercera Gen A ver Ah, trico 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 ¡A la verga, wey! Te odio, solo si ya me ha chingado Trico me encanta Y he ocupado creo que a Blazik En alguna ocasión, o sea, de hecho Sceptile es de mis iniciales favoritos Aunque no lo suelo evolucionar Hasta, o sea, no lo suelo No me gusta evolucionarlo completo Eh Siento que se ve más bonito como Un Grobile ¡Grobile! Este Pero no, a mí me gustan más los iniciales de la cuarta ¡What the fuck, wey! Ok, si me voy a matar una vez más, ahí cortamos el stream ¡Este! Ya se me está pasando de verga este, wey ¡Grobile! 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 Estoy oficialmente muerto Porque realmente no tengo nada que hacer Literalmente no tengo nada Es muy buena combinación Pero realmente prefiero Infernape Como que le agarré mucho Le agarré mucho cariño a ese Le agarré mucho cariño a Infernape De hecho siempre Ahí si va a ser dictadura No importa con quien esté No importa que te aparte Puedes escoger cualquier otra generación Pero Infernape Infernape para siempre Es mi inicial favorito todo el tiempo Cada vez siempre Los que me han acompañado Han sido Infernape y un Riolu Así que ¡No! Ok, esa es la cuarta De la quinta nunca la he jugado Pero me parece más lindo Es este de... Bueno, no el más lindo Creo que me quedaría con... Era... Snivy Snivy, Snivy, Snivy De la quinta Mira, ya la cagué No, no se puede De la quinta De la quinta Froakie Froakie Definitivamente Me encanta El Elegre Ninja Súper Súper chetado Este... Este... De la sexta El búho El búho está muy bonito Ah, decidué Eh... La séptima de plano No lo he jugado Pero ocuparía Por eso Ya dije el de la quinta No, pues que ya no tengo nada que hacer O sea, de a huevo Tengo que pasar por aquí Sí Ah Ok No, gracias Este... Este... Ya voy por... Me falta solamente una... Una generación más ¡No! 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 Vamos a regresar al almacén Comprar todo lo que necesitamos Y lo vamos a dejar por acá Porque la verdad me están haciendo cagada O sea, no No se puede Ah Ok, es el almacén Tengo algo para vender No ¿Me alcanza para algo? No Ay, no Sal 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 ¡Suscríbete! ¿Qué forma tan bestial? De resolver las cosas Pues vamos a ir por otro camino ¡Ah! Que no hay más camino ¡Ah! ¡Ah! Pues... Creo que puedo decir oficialmente que estamos perdidos Solo se me ocurre vender esta Y con el dinero comprar de lo que me alcanza Que son estos tres Vamos a comprar tres de estas Ok, veamos si mi plan funciona Y si no, estamos muertos Igual tener vida completa ayuda bastante Es triste la cantidad de veces que quedo pobre en este juego Y tengo que vender mis cosas O sea, lo peor es que no estoy muriendo en un jefe O sea, estoy muriendo en un... Una pared de carne Ok, intentemos ahora Te buscaría mi corazón Y no pienses más Y no pienses más Y no pienses más Ay, no pienses eso No, no No sé cómo va a pasar esta parte Así que lo vamos a dejar por aquí O sea Lo único que se me ocurre Vamos a guardar aquí Lo único que se me ocurre es vender dos armas Y a lo mismo, o sea No, no chicos, no se me ocurre como No tengo idea de cómo Vamos a dejarlo por aquí, chicos ¿Cuántas personas somos? Somos tres personitas Vamos a hacer una raid Está Corín, está Guijarro Está Mario por Crash Él estuvo con nosotros en el torneo Vamos a mandársela a Mario Este, y nos vemos Mañanita con otro Xtreme Que mañana vamos a estar jugando Hollow Knight Que de la verdad es un juego Que de la verdad ya Ya le traigo bastantes ganas Desde hace unos días Pero pues Hoy, hoy, hoy Aparecí con ganas de jugar Este, Dead Space Y eso no suele pasar tan seguido Entonces Por eso decidí jugar Jugar ahorita Este, así que chicos Los quiero mucho Se portan bien Nos vemos Bye Bueno Tengo que esperar Ocho, siete, seis, cinco Tres, dos, uno Nos vemos